Enfermero a domicilio. Realizando los mejores procedimientos para mejorar el bienestar de todos sus clientes al momento de ser visitados. Brinda servicios en todo tipo de tratamientos, inyecciones, nebulizaciones, curaciones, toma de presión. Teléfono 0 2 9 9 4 4 7 0 4 6 9. Móvil 0 2 9 9 15 4 0 6 1 3 8 9. Las 24 horas. Enfermero a domicilio. Corrientes 1160 Neuquén, Capital.